¿Quiénes han hecho buen diseño? ¿Quiénes han aportado al entendimiento de la profesión y han guiado a los profesionales actuales a conseguir mejores resultados? ¿Qué diseñadores, actuales o no, piensas que son referentes de tu especialidad porque te han inspirado con su pensamiento o con sus obras? A ver, yo creo que un referente, no necesariamente una inspiración, pero sí un referente. Yo creo que Adriana Hoyos es un referente. Si bien es colombiana de nacimiento, creo que es una mujer que se considera ecuatoriana y hay que admirar su capacidad de marketing y a dónde ha llevado su marca. Yo creo que ella es digna de admiración. Tiene un mercado abierto en el exterior que, de hecho, abre puertas. Considero que ha hecho muy bien su trabajo y ella es un referente definitivamente en lo que es diseño interior. Más allá de que sea o no de mi agrado, el diseño que hace creo que lo hace bien y creo que lo ha llevado a niveles insospechados, que son definitivamente una guía en ese sentido. A nivel de arquitectura, me tendría que volver a referir a mi papá, Rafael Vélez, creo que ha hecho cosas muy interesantes. Toda la generación de los primeros arquitectos que mencionaba al inicio también son referentes de esa época, o video-wapstein. Creo que esos son referentes importantes. Inspiración, definitivamente siempre ha sido mi papá la inspiración mayor. Creo que básicamente esa, ¿no? Porque no hay inspiración externa, hay inspiración nacional. Externamente, cada bando, Philip Stark, son referentes que uno se ancla también en esos diseños. No, hay bastantes. Espero que me acude los nombres. La primera para mí es Belén, Belén Mena, que es realmente una persona de una disciplina ejemplar para todos los diseños ecuatorianos. Pablo Iteraldo es un excelente creativo, especialmente en especialidades y identidades cooperativas y afiches. Después existe también Damián Vázquez, que es un ilustrador, un diseñador. Lo más raro es que todo lo que tengo que nombrar a ustedes son de la sierra. No, casi no puedo, no tengo nadie que pueda nombrar en la costa. Es lo más extraño, ¿no? Existen, que es una excelente tipografía del Ecuador, es el Bolaños, Carlos Bolaños, que se llama, es de Río Bamba, ¿no? Que diseñó una tipografía muy ecuatoriana y es ahora, hace un año, diseñó otra tipografía basada en Mis pájaros, que también está ahora en el libro Tipografía Latina. Entonces, que existen realmente valores, es Esteban Salgado, es un excelente diseñador. Después hay Lilian Gutiérrez, no sé si conoces, es de Quito también, una ilustradora, con mucho talento. Y así se acumulan nombres, nos llaman Trevi y Trevo también. Hay personajes que realmente resaltan en lo que es nuestra involucración en hacer buen diseño. Hay mucho más, hay por lo menos 20, 30 personas que son sobresalientes. Con su obra, los he mencionado, Jaime Andrade, Juan Espinosa, Ovidio Huapestein, actualmente también con su pensamiento, arquitectos contemporáneos como Pablo Moreira, como Adrián Moreno, Diego Leas, pienso que ellos son algunos de los que más me han inspirado, incluso en el diálogo, en la conversación, en el compartir las experiencias. Cuando yo comencé a hacer diseño, mientras estudiaba diseño gráfico, existían algunos nombres, igual muy desconocidos porque al no haber una intención de promover esto, el Estado no tenía tampoco un espacio de difusión para el diseño gráfico. Los nombres que sonaban eran Peter Nussfeld y Max Benavides, que son los dos nombres únicos que yo tenía como referencia de diseño gráfico ecuatoriano, más allá de mis profesores grandes teóricos como Edgardo Reyes y Eraldin Gilmore, grandes profesores, pero la relación de profesión, de calidad, son esos dos nombres y a partir de ellos viene un gran número que son mis colegas, porque nosotros pertenecemos, digamos, a la segunda tanda de esta profesión, la primera tenía dos nombres que yo recuerdo, sé que hay más, pero... Y después vienen los diseñadores con los que yo me desarrollo como diseñador, que son Belén Mena, que son los hermanos Georgie, que es Jaime Núñez del Arco, Alan Jevs, Pepe Avilés, Diego Corrales y tantos otros diseñadores de increíble calidad, que yo admiro su trabajo y que creo que el grupo de trabajo, el paquete de trabajos de estos diseñadores son los que definen la actual identidad gráfica del Ecuador, porque tiene un respaldo del pasado, porque nuestra inspiración no fue global, sino local. A mí me parece que un diseñador, pues lamentablemente ya no está con nosotros, fue el precursor de la moda Jorge Sotomayor, que pienso que la nueva juventud ni lo conoce ni sabe quién es el señor. Fue un referente, ¿por qué? Porque yo he visto los vestidos y hay vestidos que mucha gente los conserva, que son piezas para mí, como semijoyas, porque son piezas hermosas de trabajo, cuando aquí en Ecuador solo había una escuela de modistas del Guayas, y que el hombre tenía esa virtud y ese talento de poder ensamblar un vestido de alta costura, que tú lo puedes encontrar en una casa de muy buen nombre, a un costo elevadísimo, mientras que nuestro diseñador aquí, pues no lo cobraba tan bien, ¿no? Pero era un referente, para mí es el mayor referente de moda que ha existido. De ahí tenemos muchos nuevos, talentosos diseñadores que gracias a Dios han sido ecuatorianos y son ecuatorianos que no han podido tener la evolución internacional, porque el medio no les ha podido, económico no les ha podido dar. Y que cuando llegan a Estados Unidos, lamentablemente se les cierran muchas puertas y han tenido que trabajar durísimo y solo llegan a hacer arreglos de escaparates y no más. Los diseñadores anónimos ecuatorianos. Yo, con frecuencia, me quedo todavía muy sorprendido de la exquisitez de muchas piezas prehistóricas de nuestra cultura, de nuestro contexto local. Estos fantásticos apoyacabezas, por ejemplo, o estas botellas silbato de la cultura chorrera, sin duda son los referentes. Yo marcaría también importante la obra artística de muchos ecuatorianos, pero desafortunadamente no puedo tener todavía un referente de diseñador ecuatoriano. Aplaudo mucho el trabajo de Mario Arias, del Rodney Verde Soto. Aplaudo lo que hace una interesantísima propuesta de arquitectos jóvenes al borde. Me gusta mucho, por ejemplo, un diseño fresco de los jóvenes diseñadores, muchos del Austro, a quienes no tengo la suerte de conocer. Y tengo que decir que muchos de mis referentes sí son, y ahí vuelvo a la idea de que el mundo ahora tiene las puertas abiertas, son diseñadores foráneos, cuyo trabajo considero que es exquisito. Quizá eso, veo que hay una razón de esa apertura, a razón del gran impacto que tienen estos diseñadores foráneos, quizá el diseñador ecuatoriano todavía está alienado, todavía recoge muchos componentes de lo que hacen diseñadores de afuera. Absolutamente, Peter Musfeld es un referente para todos los diseñadores ecuatorianos, Guido Díaz fue un referente muy importante en el campo de diseño gráfico, en mi periodo formativo, diseñadores contemporáneos míos, casi contemporáneos, Max Benavides, un gran diseñador ecuatoriano, creo que ellos son tres grandes referentes en el Ecuador. Yo diría, a ver, tengo también diseñadores, pero primero personajes no exactamente siendo diseñadores, sino creativos arquitectos, Rafael Vélez Calisto, Mario Arias, padre, arquitecto también reconocido, su hijo, es alguien a quien admiro también como diseñador industrial. Primero arquitectos que serían Rafael Vélez, Mario Arias y Camilo Villamar, son de la primera generación de los arquitectos, a mí me inspiraron mucho a trabajar. Luego personajes como, que no han hecho tantos productos en sí, pero que han hecho que el diseño funcione en el Ecuador, y uno de esos es Giovanna Buscelli, que fue la que abrió la Metro, y que sigue siendo una mujer que sigue trabajando porque el diseño en el país vaya adelante. Artistas, creo que en la Metro, cuando yo estuve ahí, me marcaron mucho el ver la vida diferente. Yo, el colegio fue fuerte porque era una estructura muy sólida, y a través de los artistas vi otro mundo, Luis Estornayolo, Marcelo Aguirre, Carlos Castillo, son personajes que también me marcaron mucho en esto. Y otra cosa importante, la música. Es un complemento, ahorita que estamos oyendo de fondo, creo que en el colegio odié la música nacional, ya en la universidad y cuando me fui a Europa me di cuenta del valor que tenía, y es una cosa que me inspira muchísimo. Sí, la música creo que es otra cosa artística que influye mucho en el diseño. Y tal vez uno muy especial, la mujer. Definitivamente, las formas de la mujer a mí me dan escalofríos. Casi todo lo que yo diseño está basado en el cuerpo de la mujer. Bueno, repito, el mismo Peter, Raúl Jaramillo, Pablo Iturralde, Belén Mena, Silvio y Sandro Giorgi de Latin Brand en Quito, ¿verdad? María Marese de Salgado, los considero, aparte que son grandes amigos míos. Tengo la suerte realmente de que sean muy buenos amigos. Son mis referentes locales, son las personas realmente a las que admiro. Admiro su trabajo y el compromiso que tienen también con el diseño, ¿verdad? La verdad es que son las personas hacia las que siempre he visto y en las que siempre he tratado de seguir y entenderlos y estudiarlos y analizarlos y conocerlos y compartir y, bueno, ¿no? O sea, tener experiencias dentro de lo que es diseño con ellos. A ver si me gusta mucho Fabricio Sellere, también admiro mucho a Gustavo. No es un diseñador graduado, pero la incursión que le ha tenido como diseñador y como referente en Cuenca, creo que fue la primera persona en montar un desfile. Y lo que está haciendo ahora, está haciendo su nombre en la marca comercial. Incluso tiene la línea de ropa en Super Maxi, tiene ya dos perfumes, también trabaja calzado y todo, entonces... Y me gusta también que no es egoísta, o sea, también apoya a los diseñadores. A mí me ha apoyado muchísimo, o sea, sin yo haberle conocido antes, porque me ha dicho mucho que creen en mi trabajo y creen en lo que hago. Entonces, y es una persona influyente, entonces... No es cerrado y nos apoya, nos apoya. Me ha abierto a mí muchísimo campo él y siempre seré agradecida con él y Olga Dumé también, de Guayaquil, que también hace muy buen trabajo. Entonces, también tuve la oportunidad de hacer pasantías ahí y eso también me amplió la visión del diseño en Ecuador. Entonces, ellos dos tienen siempre invitaciones a desfiles y todo, pero no son egoístas, o sea, siempre comparten la información de nuevos diseñadores. Yo tengo buenas memorias de cuando era adolescente y niño, de la obra de Muswelt. Principalmente, ¿no? Más diseñadores gráficos ecuatorianos jóvenes. Me gusta la obra de los hermanos Georgie. Cuando empezaban, me gustó desde el principio. Me acuerdo que fui jurado en un par de concursos y esos se ganaron los primeros puestos. La obra de Belén, que maduró muchísimo durante los últimos 15 años, Belén-Mena. Me gustan algunos logotipos de Pablo Iturralde y no se me vienen más a la mente. Logotipos de algunos afiches también de Pablo Iturralde me gustan. Bueno, el modelo teórico que yo aplico a los análisis de la arquitectura, del diseño o del arte, más que poner énfasis en las individualidades creadoras, pone énfasis en los procesos históricos o en las corrientes artísticas que han producido formas que expresan el sentir de los pueblos o el sentir de los momentos históricos. Por ejemplo, cuando acá llegó la arquitectura moderna, tuvimos, y todos ellos fueron profesores míos en la Universidad Central, una playa de arquitectos muy serios que hicieron trabajos de mucha calidad. Recuerdo, por ejemplo, el caso del arquitecto Osvaldo de la Torre, Milton Barragán, que hicieron obras modernas, como diríamos, bien realizadas, bien concebidas. Pero, ¿cuál era su problema? Que estaban reproduciendo modelos extranjeros. Entonces, la obra estaba bien hecha, era impecable, tenía una alta calidad en sus detalles y en su solución funcional y formal. Pero no era una innovación desde acá, era un estar actualizados con la norma internacional. Entonces, durante todo el periodo de nuestra modernidad, en la arquitectura, en el diseño, pasó eso. Se buscó estar actualizados con la norma internacional, pero no se buscó nuestras tradiciones populares, nuestras tradiciones como pueblo diferente en el contexto del mundo. Un poco, repito, lo que dije hace un rato, que sería Peter Muswell, desde la actualidad todavía, uno de los diseñadores que desde niña estuve observando, y de los más jóvenes, Belén, Mena, Juan Lorenzo, Pablo Iturralde, en la actualidad serían los que viven, ¿no es cierto? Sí. José María Sáenz, José María Sáenz, arquitecto, muy bueno, muy bueno, muy claro, muy contundente, en la manera de producir arquitectura. Mario Bustermía también tiene una fuerte política, no tanto política, un lenguaje arquitectónico muy fuerte, muy contundente, que es muy claro y que marca, en este caso, yo lo he visto en Cuenca, ha marcado la arquitectura de ella un referente en el donde todas las réplicas que han habido después de la llegada de ella, de su regreso de España, hay esta copia o referencia de arquitectura hacia ella, a lo que está produciendo ella, y a lo que la maestría que ella dirige produce. No voy a nombrar a los clásicos, a los que hacen objetos, sino más bien a los de pensamiento. Creo que un hito en el Ecuador es Guido Díaz, Navarrete de Quito. Él es arquitecto, ha hecho arquitectura, planificación territorial, él mismo ha hecho objetos, en algún momento trabajó en Artempo, diseñando muebles, ha diseñado, ha trabajado con sastres, pero lo importante de él es que es un visionario, justo a partir de los 80, creo que desde los 70, él empieza a tener vínculo con las escuelas de Latinoamérica que hacían diseño. Entonces, la primera idea para tener un diseño profesional en Ecuador era formar gente, y él mandó a un grupo de su gente a México, justamente para que se capaciten y empiecen, e inicien la creación de las escuelas de diseño aquí en el Ecuador. Él es uno de ellos, aparte de que es muy creativo. Otro, podría decirse, es otro arquitecto, Raúl Cañizares, que en la parte central, digamos, en Ambato específicamente, ha creado tres escuelas de diseño. Quizás él no ha hecho mucha obra de diseño, pero sin embargo, su gestión o su pensamiento ha hecho que cree el diseño. Crear tres escuelas es bastante. Y aquí en Cuenca, indudablemente, creo que Diego Jaramillo, él inició la escuela de diseño en la UDA con Dora Jordano, y creo que su pensamiento sigue manteniéndose vigente y ha servido de ejemplo a muchas escuelas del país. Como tú sabes, él es arquitecto, también ha hecho sus muebles, creo que trabajo gráfico, pero sin duda, como te digo, son más bien, más que ejecutores, gente que ha tenido mucha influencia en el diseño, lo que es el diseño de ahora. Y como te dije al comienzo, uno de profesora más aprende. Igual te podría dar un par de ejemplos de personas que han influido mucho en el diseño, especialmente en mí, como estudiantes incluso. Pedro Cueva, que no es tan reconocido, y un estudiante de ahora que está por graduarse, Jaime Mogrovejo. Personas muy fuertes en diseño. Y dentro del área artesanal, igual te daría un par de nombres de artesanas, asimismo, con mucho conocimiento, que también podría decir son diseñadoras. Amalia Villavicencio, una artesana del CICIC, y Aida Maita, una artesana de Gualaseo. Dentro del ámbito de los cuales me desarrollo, que es la construcción en Caña Guadúa, sin duda un referente indudable para todos los que nos llamamos bambuceros en algún momento, es el arquitecto Jorge Morán Uvidia. Ya está jubilado, pero su valioso aporte a varias generaciones de estudiantes que tuvimos el agrado y el placer de poder trabajar y colaborar con él, incluso colaborar actualmente con él, nos ha dejado un legado bastante grande en cuanto a enseñanza y a cómo afrontar la parte del diseño y ver un poco la parte más humana de la arquitectura. Yo creo que esa es una de las lecciones más valiosas que ha aprendido el arquitecto Morán. Bueno, de ahí hay otros arquitectos, la mayoría de los que he revisado básicamente está en el periodo de transición entre que entra la arquitectura moderna y se desarrolla después de ella. Bueno, está Guayasamín, el arquitecto Guayasamín es uno de los referentes, está René Deniz, también hay por ejemplo Cubillo que es un arquitecto de los primeros que generó mucho cambio en la arquitectura local. Y a ti, ¿qué profesionales ecuatorianos te han inspirado y te han mostrado que se puede hacer mejor diseño? Dilo en el foro de este video.